Esta es la masa forestal de la selva amazónica, una masa de vegetación que ocupa 5,5 millones de kilómetros cuadrados, de los que dos tercios pertenecen a Brasil. Aquí, en la última semana, está pasando esto. Estas son las alarmas de incendios registrados por los satélites de la NASA en la última semana. Todas estas manchas rojas y amarillas son concentraciones de fuego. Las hay en regiones del Amazonas brasileño, sí, aunque también se ven intensas quemas en las partes amazónicas de Perú y Bolivia. La razón son las quemas agrícolas que en los meses de verano se suelen intensificar y que en Brasil se conocen como queimadas. Y es que en verano, por todas las regiones amazónicas, se inicia la limpia de la selva tropical y sabana para evitar que los árboles y arbustos invadan terrenos ya deforestados usados para la agricultura y la ganadería. Sin embargo, la alarma actual por la situación en el Amazonas brasileño viene dada por dos factores, el aumento de las quemas y el aumento de la deforestación. Los fuegos de Brasil durante esta semana se han concentrado sobre todo aquí y aquí. Dos regiones que, como vemos en este otro mapa, vienen sufriendo altos niveles de deforestación en las últimas décadas. Solo desde julio del año pasado, la deforestación del Amazonas brasileño ha aumentado un 278%. Mientras, los focos de fuego han alcanzado el 8 de agosto una cifra récord, con 72.843 fuegos, un aumento de un 83% en comparación con el mismo periodo de 2018. Un considerable incremento de incendios forestales y deforestación que coincide, según muchas voces críticas, con la llegada al poder de Jair Bolsonaro, quien, lejos de calmar los ánimos, ha reavivado los temores que surgieron en su campaña electoral. El recién elegido presidente prometió entonces usar la región amazónica para el desarrollo del sector minero, la agricultura y la ganadería. Incluso, ha despedido al director del INPE, al que acusa de mentir para hacer el juego a las ONG y sus intereses. Si bien, agricultura y ganadería ya tienen un papel preponderante en el Amazonas, de hecho, la deforestación en el Amazonas brasileño, se reparte entre la agricultura y la ganadería en estos porcentajes. Por otro lado, según datos de la NASA, los incendios en verano son una constante en todo el mundo y no solo en el Amazonas. De hecho, en un día promedio en agosto se detectan 10.000 incendios que arden de forma activa en todo el globo. Usualmente, el 70% suelen ocurrir en África. Bolsonaro ha dejado claro que para él el Amazonas es brasileño y que nadie tiene derecho a entrometerse en su gestión. Ahora solo falta ver si su gestión de deforestar y quemar es sostenible para el pulmón verde del planeta.